Ya estamos de regreso en Cable Noticias para contarles que en el Centro Cultural de San Antonio se llevó a cabo un seminario internacional para celebrar los 10 años del Programa Presupuesto Participativo. Actividad contó con la participación de expositorios de diferentes comunas del territorio nacional. La Municipalidad de San Antonio, a través de la Dirección de Gestión Social y su Programa Presupuesto Participativo, realizó un gran seminario internacional con motivo de celebrar los 10 años de ejecución del programa municipal. La jornada del seminario estuvo llena de exposiciones nacionales e internacionales y además contó experiencias de municipios con presupuesto participativo a lo largo del país, entre ellos Temuco, La Calera y Quillota. El día de San Antonio está cumpliendo los 10 años del presupuesto participativo. Es un ejemplo a nivel nacional. La Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, así lo ha reconocido, no solamente como asistencia técnica al proceso, sino también como ejemplo para el resto de las 345 comunas a lo largo del país. Por tanto, dentro de la provincia nos sentimos tremendamente orgullosos de que San Antonio y la visión del alcalde de Valvera hoy día traspase las fronteras. Poder relevar el tema, destacar que es posible hacer participación ciudadana desde los territorios, efectiva, real, que se puede sustentar en el tiempo, con trabajo, con decisión política, ¿no es cierto? Y también llamar a otros municipios, entusiasmar a otros más que nada. Demostrando el interés y la importancia que los vecinos y vecinas le dan a la participación ciudadana efectiva, no solo de palabra, sino que con acción, pero que junto a ello, ¿no es cierto?, les permita a los vecinos y vecinas llevar un control ciudadano de sus inquietudes, de sus iniciativas. De esa forma, indudablemente, fortalecemos la democracia, la democracia participativa. El seminario culminó exitosamente con reconocimientos para los expositores, delegados de presupuesto participativo de San Antonio y precursores de este programa que cumple una década de ejecución. El municipio de San Antonio extendió la invitación a todos y todas a ser parte de la votación de presupuesto participativo este 21 de agosto, en las sedes que estarán disponibles en la página web municipal y en las redes sociales.